El Grinch, el personaje de Bolivisión, fue el más esperado de la noche de la familia al día, fue parte de este desfile navideño. Mi favorito entre todos los, todos los televisistas, el Grinch, lo amo mucho. ¡Cantamos! Ya estoy aquí, una más. Y todos los que nos quieren, me detestarán, y todos los que nos vienen y seguirán, porque ya llegué. ¡Hola! Ya estoy aquí, ya llegué. Y lo que se vio de noche con usted...